¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Bueno, para hoy tenemos buenas noticias para unos y malas noticias para otros. Pues Méndez está por todo lo alto, le está yendo muy bien. Concretó la venta de 40 carrotanques, lo que sorprendió muchísimo a sus compañeros. Y por el otro lado tenemos que Alejandra está a punto de ser despedida de la empresa. Pues Ezequiel le pregunta que quiere saber que no es verdad, que Méndez le ganó por supuesto. Y Alejandra le dice que sí, que perdieron este la correrá de la empresa. También veremos por otro lado que Luciano está atrapado. Pues Vicente, le digo que si él se hunde, obviamente lo va a arrastrar con él. Y el papá de Karen Nichols está cada vez más cerca de la verdad. Así que pronto tendremos un gran desenlace en esta historia. Yo quiero saber a ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.